Cuando dijiste que te ibas Yo sentí que me dejaste dividido Me dolió pero logré dejar atrás Y al fin seguir por mi camino Que ironía antes era el que te amaba Y ahora soy el que te olvida No pensé que cuando yo volviera a verte Ya no te me antojarías El que dio todo por ti Ahora se acuerda y ya no siente ni cosquillas El que te amó Sintió coraje cuando tú le confesaste Que se te acabó el amor Que olvidara lo que fueron Que la culpa no es de nadie Que buscara otra ilusión El que olvidó Si yo de frente no pensé en volver a verte Y al final se convenció De que no valía la pena Ir cargando tu recuerdo Y otra vez se enamoró Del que te amó Debo decir que ahora solamente queda El que te olvidó Es tu amigo Luis Ángel El blanco El que te amó Sintió coraje cuando tú le confesaste Que se te acabó Que se te acabó el amor Que olvidara lo que fueron Que la culpa no es de nadie Que buscara otra ilusión El que te olvidó El que olvidó Si yo de frente no pensé en volver a verte Y al final se convenció De que no valía la pena Ir cargando tu recuerdo Y otra vez se enamoró Del que te amó Debo decir que ahora solamente queda El que te olvidó El que te olvidó El que te olvidó El que te olvidó Gracias por ver el video.